Luis Ángel el Flaco, el nuevo rey de la bonda, Luis Ángel el Flaco. Luis Ángel el Flaco, el nuevo rey de la bonda, Luis Ángel el Flaco. 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 Cuando dijiste que te ibas, yo sentí que me dejaste dividido Me dolió, pero logré dejar atrás y al fin seguir por mi camino Qué ironía, antes era el que te amaba, yo era solo el que te olvida No pensé que cuando yo volviera a verte, ya no te me antojaría El que dio todo por ti, ahora se acuerda, ya no siente ni costillas El que sintió coraje cuando tú le confesaste que se te acabó el amor Olvidar a lo que fueron, que la culpa no es de nadie, que buscar otra ilusión El que olvidó, siguió de frente y no pensó en volver a ver Ella al final se convenció que no valía la pena ir cargando tu recuerdo Y otra vez se enamoró del que te amó Debo decir que ahora solamente queda el que te olvidó Música Cuando tú le confesaste que se te acabó el amor Olvidar a lo que fueron, que la culpa no es de nadie, que buscar otra ilusión El que olvidó, siguió de frente y no pensó en volver a ver Ella al final se convenció que no valía la pena ir cargando tu recuerdo Y otra vez se enamoró del que te olvidó Y otra vez se enamoró del que te olvidó Te voy a decir que ahora solamente queda el que te olvidó Música 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 No veo las manitas arriba de todos ustedes Vamos a hacer una noche mágica Una noche llena de canto Llena de cosas bonitas Como debe de ser Si por alguna razón En este lugar está la persona que les gusta Y no se animan A decirle me gustas o algo por el estilo Nomás díganle Te dedico a esta canción Y dice Buenas noches Buenas, buenas, buenas noches Me ha tocado estar muy poco en realidad en México, en la República Mexicana No sé, por azares del destino a lo mejor Pero a mí me encanta venir, venir para acá Y pasarla chingón con toda la raza porque Se vive, los eventos se viven muy distintos a otros lugares, a otros países Bendito sea Dios Ahí andamos echándole ganas Pero Pero Yo creo que ya Este Muy romanticones Muy tranquilones Hay que hacer desmadre Hay que ponerse Que se ponga bueno el pedo ¿No? ¿Desmadre no? ¿Sí o no? Es que está un señor que dice que no Bueno pues A ver si se acuerdan de esta rolita Dice así Ya ando bien pedo Bien loco Sé que estoy perdido Sé que es un castigo Que me desdolido Que dolor Al dolor Siento yo A lo bien pedo Bien loco Gritándole a lo vivido Maldito Enviéndome la vida Perdido Jodido entre las noches Sin tu cuerpo Yo si te necesito Sé que estoy perdido Sé que estoy muriendo Sin tu amor Sin tu calor Y por el adiós Sé que es un castigo Que me desdolido Que dolor Cuando lo siento yo Ando bien pedo Bien loco Andando en el respeto Mis penas Y viendo tu regreso Y tus besitos Pintándole al olvido Maldito Mediéndome la vida Perdido Maldito Bien pedo Bien loco Cantándole al recuerdo Mis penas Y viendo tu regreso Y tus besitos Gritándole a lo vivido Maldito De mi adiós Mediéndome la vida De mi adiós Maldito Maldito Ánimo 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 Ya no pedo Pero contentos Todos soleados Hay que manchín De que te gustó Lo estoy pasando Y así ha venido Más de feliz Que a toda madre Que a todo dorar Siempre me he puesto Pa' cotorrear Ni un maldito Se me va a arrancar Porque la fiesta No va a parar Ánimo 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 Que a toda madre Que a todo dorar Siempre me he puesto Pa' cotorrear Ni un maldito Se me va a arrancar Porque la fiesta Ánimo 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 Plevaría Opa ¿Cómo se me está pasando? Voy a preguntar otra vez ¿Cómo se le está pasando? Que a toda madre Si se le mare Ven a hacer Te vas a cotorrear A tu madre Que a toda madre Que a todo dorar Siempre me he puesto Pa' cotorrear Ni un maldito Se me va a arrancar Porque la fiesta No va a parar Que a toda madre Que a toda madre Que a todo dorar Siempre me he puesto Pa' cotorrear Ni un maldito Se me va a arrancar Porque la fiesta No va a parar Que a toda madre Que a todo dorar Siempre me he puesto Pa' cotorrear Ni un maldito Se me va a arrancar Porque la fiesta Que no pare Que no pare Que no pare Saludcito Para todos los que andan Visteando Ánimo, ánimo Yo soy bien profesional Yo nomás tomo Cuando trabajo Ánimo A mí me gusta Enamorar A las mujeres En la Bojoa Pero a la antigüita Como debe de ser Chiquitita Y arriba Las mujeres Solteras En la Bojoa En la Bojoa En la Bojoa Y en la Bojoa Y en la Bojoa En la Bojoa Esa no es opción Es un privilegio Si me da el honor De quererla Yo voy a querer La bonita A la antigüita Que bonita Que viva Que viva aquí 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 En mi corazón A la antigüita A la antigüita A la antigüita A ver A ver Que estos bailadores Son para caiga A zapatear De macizo Se levanta la prisa Por la gana Por ahí viene el caporal Cayendo Se le borracho Por ahí viene el caporal Cayendo Se le borracho Gritándole a los banqueros Se chierme Se toro gacho Gritándole a los banqueros Se chierme Se toro gacho A pa' toro Que allá va Ya lo hace Ya lo píralo Ya lo píralé Ya se reché Ya lo monté Ya lo monté Ya lo capoteé Ya lo brinqué Ya lo vencé Ya lo llamé Ya hicimos a veces Enseñaré Ya, 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 ya Muchachos Ay, a ver Toro No se lo deje llegar Porque ese toro es muy bravo No me vayas a revolcar Ay, les mandaré un capote Pa' que lo pueda torear También sabe nacerse De madre pa' acá Ay, les mandaré un capoteo Que se le borracho Ay, el beserrito Era malo La vaquera coronar Ay, el beserrito Era malo Me puse a considerar Que su padre sería un toro Me puse a considerar Que su padre sería un toro A pa' toro Que allá va Lázalo Ya lo laced Ya lo píralé Ya se lo eché Monta al hombre Ya lo monté Súbete pa' arriba Ya me subí Bájate pa' abajo Ya me vaqué Y échense un grito, muchachos Y ahí si no sabes Te enseñaré Ea, 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 ea Toma, toma Toma, toroito, toroito Toma, toroito de la barranca Si quieres comer caliente Torito, brita las plantas A pa' toroque A pa' toroque Mi pensamiento va a ir Mi pecho con gusto sella No vivo nunca caído Por la de la muralla Compa Miguel se me perdió ¿Dónde está el güey? Ah, estás pisteando, cabrón ¿Qué es eso, hombre? Estaba pisteando ¿Lo vieron? Luego llora Es bien pisteador mi compa Miguel Pero no importa Porque se tiene que entonar Para la canción que sigue, viejo ¡Jálese la greña! Que malo está el pinche tequila Pero que bueno es ¡Dice! Las canciones tradicionales de mi Sinaloa ¡Jal��! ¡Jalinaria! Como vez, a esta planja ¡ terminar! ¡Jalinch! Mi gusto es ¿Y quién? Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es El amarte, mamacita Topen eso, topen eso Y al cabo mi gusto es Señora, bendición Pero chiquitita, chiquitita Seguir amando, mi gusto es Pero chaparrita, chiquitita Seguir los pasos hasta donde estés Y aunque me des Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es ¡Gracias! 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 Hasta donde estés Y aunque me den Tomen eso, tomen eso Que al cabo mi gusto es Árboles Porque no han Es que no Con aguas de río florido Me puse a amar a una mujer Con la ilusión De amar Querer Querer Y de esas tres Cuál te gusta valedor Es saber Me parece la mejor Me puse a amar Con la ilusión Y ya me voy A sembrar Yo te enseñaré Chamaca Como sé Marco Hernández Me puse a amar A una mujer Con la ilusión Por el secreto de esta noche Dice Voy a hacer Cuenta que no existí Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Nosotros equivocamos Y es mejor Que otros caminos Vamos a cantar Que se escuche bonito A los dos ¿Cuál fue mi error? Si yo En mi roquero Estuve para ti Sin que me lo pidieras Yo te bajé Yo te bajé la luna Dime por qué Así nomás tú de la nada Te fuiste con él Me destrozaste el corazón Y eso no estuvo bien Yo me dejé llevar Y ahora ya no sé qué hacer Porque Y a veces Aunque parezca irónico Hay que perder Para ganar Menos es más ¿Cuál fue mi error? Si yo siempre tenía todo En mí no quedó Yo estuve para ti Sin que me lo pidieras Yo te bajé la luna Dime por qué Así nomás tú de la nada Te fuiste con él Me destrozaste el corazón Y eso no estuvo bien Yo me dejé llevar Y ahora ya no sé qué hacer Porque El sol estaba cayendo Cuando me diste tu cuerpo Cuando me diste tus besos Cuando me diste tu amor Y ahora ya no te acuerdas Se te borró de la mente Que en ese pasto tan verde La ropa No se estorbó Y empecé a besarte los labios Y hacerte caricia Y después un motor Nos quedamos caros En segundos Y entre mariposas Y flores hermosas Yo te hice el amor Ahora dices que ya no te acuerdas Que no me conoces No sabes quién soy Pues yo soy tu maestro chiquita Aquel que en el campo Tenía su escuelita Y amar Y se se le olvida El placer Y el respeto Y el respeto Y el respeto En la cabeza Adiós Y empecé a besarte los labios Y hacerte caricia Después un botón Nos quedamos caros En segundos Y entre mariposas Y flores hermosas Yo te hice el amor Ahora dices que ya no te acuerdas Que no me conoces No sabes quién soy Pues yo soy tu maestro chiquita Aquel que en el campo Tenía su escuelita Y amar En vez de ponerte a pensar en él Y en vez de que Ibas llorando Por él Y en vez de ponerte a pensar en él Y en vez de que Ibas llorando Por él Piensa en mí Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo Te amo, te amo Tonto Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No, no le hables a él No, no le hables a él No, no le hables a él Piensa en mí Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a mí No, no le hables a él No, no le hables a él Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Coqueteando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día te desnustres Sé que me sigas por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, provócame, provócame A ver, acércate, provócame Conquístame, provócame De piel a piel, provócame Provócame, provócame Acércate, provócame Conquístame, provócame Y conquista mi amor Vaya amorcito Coqueteando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día te desnustres Sé que me sigas por donde yo voy Y que me sigas en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, provócame Provócame, provócame A ver, acércate Provócame Conquístame, provócame De piel a piel Provócame, provócame Provócame, provócame Provócame, provócame Acércate, provócame Conquístame, provócame Que conquista mi amor Río el escenario Y siguen todavía Algunos grupos más Dos más Entonces Este Pues ustedes deciden Le seguimos o La madre yo pensé que para acá no me querían O algo así Puro estilo distinto Estilo de sonora Bueno Vamos a hacer una cosa ¿Cuál mi amor? Tres recuerdos Vamos a continuar un ratito más aquí arriba del escenario Tengo bien memorizado Cómo está el pedo ahí Exactamente cuánta gente hay Lo tengo aquí Es como una foto Pues de ustedes depende Que yo me quede arriba del escenario El tiempo que ustedes quieran ¿Sale? Con mucho gusto Voy a seguirles cantando Si veo que se empiezan a ir O que ya están aburridos Pues me voy a tener que bajar Pero mientras los ve contentos Pues aquí les seguimos un ratillo ¿Ánimo? Muchachos Se llama tres recuerdos Para complacer a las personas de acá en frente Y si ya sabes ¿Para qué preguntas? Ah Tú también No viejo A esa madre no le hago Son siete años de mala sal Y se me acumularon como treinta y tantos años ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Ya me acordé Tengo cadena perpetua Sí Por dos Te merezco el sacrificio Encanto para creerte Porque el ángel lo dejamos Presumidas De amores nuevos Yo no sé Si pa' chingarme Si lo hiciste De a mentiras Yo si lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor Se me iba metiendo Hasta aquí puedo llegar Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Pero tú también Si vuelvo Nadie da paz Si otros ganan Por lo que haces Si otros ganan Por lo que haces Es de lo que pides tu limón Va a tomar agua Para quitarse el mal sabor Del tequila ¿Qué es eso, hombre? Báblemos un abuso Si otros ganan Por lo que haces Yo también Yo también Quiero cobrar ¿Qué es eso, hombre? ¿Qué es eso, hombre? Me están sobornando con dulces Y les está funcionando Saben que soy dulcero ¿Qué es eso, hombre? Ah, cabrón ¿Qué pasó, hombre? Me están moviendo el escenario, eh Ya me pasó, ya me pasó ¿Estás temblando o qué? O ya andaremos pedos O qué pasó A ver Ay, hijo de ese pinche madre Me voy bien loco De aquí en Abujo, hombre No hay pedo Quiero escuchar Las pinches trompetas Otra vez Para echarme un trago Que me sepa el trago Dice Ay, hijo de ese pinche madre Ya voy a dejar de tomar Porque la gente va a pensar Que soy borracho Y no quiero que piensen mal Por si no lo saben Yo nomás tomo Por seguirles el rollo A ustedes No crean que yo soy borracho O sea, no Si me ven en un video pisteando Es por el video Si me ven pisteando En la calle Es porque Padre y madre ya Pero si me ven pisteando Aquí arriba del escenario No crean que es por otra cosa Es nomás por ustedes Para que se la pasen bien Así es que ya saben Mi verdadera historia Ya me acabé Dos cartones Tome tequila montones Y el olvido No ha llegado Y hacia rezar A mi iglesia Porque un salto de esta besa Y el olvido No ha llegado Ya tuve un chingo De amores Ya destroce corazones Y el olvido No ha llegado El olvido Tan Testarudo Parece que viene burro El olvido Tan desgraciado No te duermes No te duermes Ando muy alegre esta noche Hasta sin ver Toca este güey Sin ver toca No te duermen No llega El olvido El olvido Se está haciendo bolutu En algunas vidas Hoy le daré el olvido Y por más que intento Mi mente no se olvida Extraño el olvido Y por tus recuerdos Me pongo pie en pedo y en celo No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo me muero Ya se cansaron o qué rollo Bueno A lo que estoy viendo esta noche Se ve Que hay un chingo de mujeres solteras Esta noche, ¿es cierto o no? Y yo dije que no iba a tomar La neta yo dije que no iba a tomar Porque ando hasta la madre en la garganta Y son bonitas Son bonitas para acá Sí, no, son hermosas ¿Dónde está la gente? Barrancha, cabrón Esa lucita Ja, 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 ja Bueno, bueno esta madre ¿Qué ha pasado? Para uno no está malo Si el colega de madre se le quita uno Sí, ah Si no se nos olvida Eso nos faltaba No te preocupes Eso nos faltaba nomás Cierre, güey Compa Laza Ya está listo Jálele que espargo Échale una vuelta, compañero Échale una vuelta Échale una vuelta Vuelta Yeah, 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 yeah Cierre, compa A todas las chonas Juntarito Es una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Ya no va los bailes Si se compra una ballena Ya no va los bailes Si se compra una ballena Se arranca la banda De la primera canción Y la chona luego Luego busca bailor Y la chona luego Luego busca bailador La gente la mira Y empieza a gritar Bravo, bravo, chona No hay que poder igualar Bravo, bravo, chona No hay que poder igualar Y la chona se pesta Y la gente le pesta La mejor que la chona Para bailar Y la chona se ve Al igual que le toque Ella baila de todo Nunca pide su tracer Eso, 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 eso Eso, Tilín Vaya, Tilín Se le compra a Miguel 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 Y arriba a las mujeres Contan el historia de la famosa persona Todos la conocen Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Y arriba lo baila Si se compra una ballena Y arriba lo baila Si se compra una ballena Se arranca la banda Con la primera canción Y la chona luego Luego busca bailador Y la chona luego Luego busca bailador Y la gente la mira Y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona Nadie te puede igualar Y la chona se puede Y la gente le grita Lo mejor que la chona Para las quebraditas Y la chona se ve El rimuete en el toque Ella baila de todo Nunca pide su tronche Gózalo, gózalo, gózalo Esele, compadre Esele, compadre Y la chona se puede Y la gente le grita La mejor que la chona Para las quebraditas Y la chona se ve El rimuete en el toque Ella baila de todo Nunca pide su tronche Ya me ha aguantado Un chingo de tiempo, eh Ya me ha aguantado Un buen rato Ok Fierro, compadre Ya se cansó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que están bailando Como lento Como despacito Pero ahora Vamos a acelerar Un poquito el ritmo Con el niño de oro El Golden Boy Chale, 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 chale Alemónio Tamarindo 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 Onde está lo grito Se lleva de todo, agarra parejo Quiero estar contento, limpia mujer en el día Muchas gracias a tu gente de Navajoa A la gente de la mejor Muchas gracias, Dios me lo bendiga Con permiso Seguir la parranda Música 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 Nos invitamos a que prendan las lucecitas Oilo flaco Si Nos vamos a tomar la foto del recuerdo Primero aquí Pero hágame el favor Apague las luces del escenario Por fa Para que se vean las luces de la gente Los celulares Todo el mundo Prendan los celulares Todo el mundo Los celulares Los celulares Ahora si Quien sigue Quien sigue Ay, vénganse para acá ¿A dónde? ¿A dónde? La luce, la luce, la luce, la luce Banda, banda, vénganse para acá, banda Por favor, vénganse todos Acomódense 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 por la derecha Ahora si Todo el mundo haciendo una bulla Ese Ariel Ay, qué maravilla Ahí te encargo Ahí quedó Ahí quedó Ánimo La foto para el recuerdo Muchas gracias Déjame los bendiga, mi gente Qué barbaridad Hoy Hoy Prendan el micro Al flaco, porfa Se aprovechan de mí Porque saben que Que soy buena gente Oye Saben que eres débil, güey Yo nunca he visto Que en un evento de radio Un cantante Cante dos horas, güey A mí me dijeron Que a ti Nunca he visto eso Te gusta el tequila Oye, flaco A ver Ánimo Copa Miguel Jálale la grega La tienes llena La tienes llena Arriba los montes Era muy poquito, güey Ánimo Bueno, entonces nos despedimos A todos ustedes Gracias a lo mejor Este es el recuerdo, flaco Gracias a todo el público hermoso Esta noche Un aplauso para ustedes De verdad Ha sido una noche maravillosa Dice Es el recuerdo Arriba los montes Arriba los montes Corre lejos Ya está la viena marina Cuando el amor Cuando se apaga el fuego Por eso tengo miedo Que tú de mí El día que tú me olvides Se me enchina hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo No podía soportarlo No podía soportarlo Gracias Con permiso Con permiso Bío Mar Castro Bío Mar Castro Récord